¡Bien! ¡Muy bien! ¡Son geniales! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Estupendo! Vuelve a ser el de antes. Es supermergentroide. Pero aún no puede con las octavas ascendentes. ¡Fantástico! ¡Oye, piloto! ¿Habéis entrado en combate? No, pero dicen que entraremos pronto. ¿Os lo imagináis? Allí arriba, dando vueltas. Yo me marearía. ¿Una madre que está allí sentado o quiere que toquéis esto? Peter, ¿qué opinas? Un momento. Dígale que tocamos lo que nos apetece. Si no le gusta que se vaya a otro local. Tú sí que te irás a otro local cuando acabes esta noche. Pero ahora quien te paga soy yo y tocarás lo que yo te diga. Yangon, toquémosla. Piensa en el grupo. No toco por dinero. Mejor. Porque haré que no vuelvas a tocar en ninguna parte. ¿Qué diablos te pasa? Nos gusta tu música. Pero queríamos oír una canción alemana. Ya no hay canciones alemanas. Solo canciones nazis. Vámonos, Arbiter. Un segundo. ¿Quieres una canción sobre la patria? Pues tócala tú mismo. Cógela. ¡Cógela! ¿Qué os pasa a todos? ¿No veis lo que ocurre o teméis mirar? Estamos asesinando a los austríacos. Luego serán los checos y los polacos sin hablar de los gitanos y los judíos. ¡Es intolerable! ¿Creéis que no formáis parte de ello porque no disparáis? Pues yo estoy harto de ser parte de esta pantomima. Y ahora tú pides una canción. ¿Necesitáis que os suban la moral? ¡Pues no seré yo! ¡Ni hablar! Es una estética barbaridad. ¡No se atreve!